Las Yales se conectan cuando escuchan el rap Se ponen en cuatro, lo quebran y dan rap Nada pa' delante, tira todo pa' atrás Danza el adictivo como si fuera crack Los creeps y los blow, todo el mundo dice rap Chata activa con el gatillo, listo y rap Nos fuimos a mundial como Don Jesse con el rap Las Yales solteras que vienen buscando pra Slow wine, así despacito Ya tú tenés todos los requisitos Tú sabes que me tenés algo loquito Y muero por probar solo un poquito Ya contigo, quiero hacer una tarea novela Que yo sea tu abril, yo y tú mi mena Ya la acercaste a mí, no tengas pena Que aquí no hay peligro si no eres ajena Y se carga el parlante, ese es la escena Ese culo grande, mi mente quema Tuvemos la bocina, ese es el tema Pero lo tumbamos con esta plena Con ella no hace falta que usen la psicología Un ron de tequila y cuatro frías Se quita la ropa y se va pa' encima Ella me lo pide en la piscina Give me the like, 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 like Y como no prende otro puro Eh Porque si yo fumo, ella fuma también Si yo la sofoco, me sofoca también Si le meto mano, me te mano también Esto es pretty, pero estamos jugando con quien Coge calma chica plástica, déjale entrar Ella es asesina en esa liga, tú no vas Pure dance al pan a las guiales del trá Guiales explosivas como bombas en Irak Flow wide, tú lo mueves rico Flow wide, tienes el requisito Flow wide, eso quiero comerme los gallitos Cuando escuchan esta plena se calientan las nenas Piden more fire, ese es un fuego que queman Y ese que sabe usar lo que tiene entre las piernas esta noche Filmamos la movie, modernando ese baile no hay excusa Las guiales están bailando hasta se quitan la blusa y la ropa interior Y aquí nadie se va hasta que salga el sol Hay humo y alcohol Mami tranquila, no te sofoques Yo sé que tú quieres que te me acerque y te toque Y que te hable al oído y te provoque Mami, ponte activa y no te aloques Gimme the light, 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 yeah Estamos rapando en lo oscuro Vamos a prender otro oscuro Gimme the light, 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 yeah Estamos rapando en lo oscuro Vamos a prender otro oscuro Las guiales se conectan cuando escuchan el rap Se ponen en cuatro, lo que dañitan, rap Nada pa' delante, tira todo pa' atrás Danza el adictivo como si fuera crack Los grips y los blows, todo el mundo dice ra Chata activa con el gatillo, listo y ra Nos fuimos a mundial como Don Jesse con el tra La YL es soltera que viene buscando pra Watch out, suena en el sonido La L y la R Eso soy Lula Y letra music Rommelito, quien pro, 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 pro Heavy music Futuro music Suena cuatro choc BG Caña Graval Más danzar Para todas las gales Eh, 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 eh